Los discretos verdugos de conciencia, antiguos dictadores, los modernos soviets aburguesados. ¡Ni siquiera entendía! ¡Nos te bautizaron con un cuchillo en el cuello! ¡Y esas flores! Me alegra que hayas venido. ¿Te ayudo? ¡Sandilla le llamaban! ¡No podías hacer nada! ¡No podías hacer tú! ¡Buscarlo! Todos alzan su cántico a las aguas. Están preparando una salida en masa del país. No estamos en el cielo. O en el infierno. ¿Qué hombre en este país acusa a una mujer bonita por meterse en su baño? ¿Qué es lo que nos da? ¿Un maltrato de los padres o una baja calificación en la escuela? ¡Nosotras! 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 ¡Abre de mi sangre! ¡Si el problema es conmigo me lo dices! ¡Quiero estar solo! ¡No quiero verte más! ¡Encontré a otra persona! ¿Quiere que yo le corte las manos? ¡Abradas de silencio! ¡Sangre! ¡Mi sangre! ¡Mi sangre! ¡La sangre! ¡Mi sangre! ¡Mi sangre! ¡Canta! ¡Cantan! ¡Oye!